Compañeros y compañeras Quiero decirles que estoy muy emocionado por la presencia masiva de los trabajadores de la recolección de residuos y barrido manual de calles que son el sector más humilde de nuestra actividad pero sin duda es el sector que más pelea por las reivindicaciones de los trabajadores De que un compañero, un compañero trabajador tenga la posibilidad de que el 28 de octubre se convierta en diputado nacional Es muy importante Es muy importante compañeros Es muy importante porque es un reconocimiento al esfuerzo y el sacrificio que hacen los trabajadores de esta actividad A los compañeros de la recolección que es una actividad muy sufrida Que es una actividad como siempre los decimos Que mientras todos descansan Mientras otros se divierten en las noches El trabajador realiza la tarea para que la ciudad esté limpia el otro día Por eso compañero Me siento realmente satisfecho El trabajo de la recolección de trabajador Que a lo mejor no tiene facultades Que a lo mejor no tiene universidades Pero tiene la universidad y la facultad más importante Que es la facultad y la universidad El trabajo de la recolección de trabajador Con frío Con frío Con lluvia Con calor o como sea Siempre está el trabajador de la recolección Y el de barrido Realizando las tareas que corresponden Por eso les digo Por eso les digo Vamos a seguir peleando por los salarios de los trabajadores No le quepa duda No le quepa duda No le quepa duda Que la responsabilidad que asumimos nuevamente A partir del día de hoy Es trabajar incansablemente Por la reivindicación No solamente salarial No solamente asistencial No solamente social Sino para que respeten la dignidad del hombre de trabajo Gracias compañero